¿Qué tal amigos de Otorrodando? Nos encontramos en el lanzamiento de los tres vehículos más vendidos en Colombia. En este caso hablamos del Renault Sandero, Renault Logan y el Renault Sandero Steadway. Acompáñenme a conocer por qué estos vehículos se renuevan y son los más vendidos actualmente aquí en Colombia. Si bien es cierto en el exterior te puede parecer similar a la versión 2019, cabe destacar que ahora cuenta con firma luménica C-Shape, lo que lo hace ya muy característico del ADN de la marca. Otro de los adelantos muy importantes es el sistema de seguridad. Ahora, todas las versiones cuentan con cuatro airbags. De la misma forma ABS, cinco apoyacabezas. Contamos también con cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos y en la parte delantera regulables en altura. Además, las sillas traseras cuentan con doble anclaje ISOFIT. También hay que destacar que cuenta con estructura reforzada en acero y con deformación programada, dirección electroasistida, así como un testigo de notificación de olvido de cinturón de seguridad. También hay que destacar que para las versiones Live Plus, Sense y Intense, se incorpora también control electrónico de estabilidad, así como control de tracción. Si bien es claro, tenemos mejor motorización, mejor sistema de seguridad, también en el exterior hay cambios que lo hacen un vehículo más moderno y más actual a los nuevos tiempos. Vamos a apreciar que contamos ahora con la nueva firma del ADN de Renault. En este caso hablamos de las luces DRL en forma DC invertida. Vamos a ver que contamos con iluminación silla halógena, un nuevo bumper completamente rediseñado, al igual vemos su parrilla y apliques en color cromo. Eso sí, esto para la versión que estamos revisando, que es la Intense, la tope de gama del Renault Sandero. En su lateral sí vamos a apreciar que es exactamente a la versión que precede, pero hay un detalle interesante, lo que son sus rines son adiamantados y en aleación de aluminio. Pero quizás lo más importante se encuentra en la parte de atrás. Vamos a verla. En su parte de atrás volvemos a notar grandes cambios, como pueden ser sus stops, que lo tenemos en forma DC también invertida. Y un detalle muy muy interesante que es ahora, contamos con iluminación LED en esta área. Y no sé si para ustedes, pero a mí se me parece mucho al del Coleos. Sin duda alguna, marcando también la firma y el nuevo ADN de la marca. Otro detalle interesante es, nuevo diseño de bumper y ahora la apertura del baúl o maletero es simplemente presionando un botón en esta área. Bien, viendo su parte interior, debo destacar que hay pequeños cambios, pero que sin duda alguna también lo hacen más interesante, como puede ser el aire acondicionado. Ahora contamos con un aire, si bien es de una zona, pero lo tenemos automático. Sin duda alguna, eso le hace más atractivo y mejor ambiente dentro del habitáculo. Contamos con un Media Nav, ya más moderno también, con pantalla táctil, el cual cuenta con Android Auto y Apple CarPlay. Vemos también un nuevo diseño de volante, el cual se regula en altura, más no en profundidad. Pero quizás un detalle interesante en esta versión, es que es manual de cinco velocidades, pero también contamos con caja automática CVT, como ya mencioné. Tenemos nueva cojinería, la cual se amolda muy, muy bien. Y otro detalle también que me llama mucho la atención, es poder contar con un techo completamente negro. Eso sin duda alguna lo hace mucho más interesante a la hora, sobre todo de familias y niños. El no maltrato y el no daño que le podemos hacer a la hora de la limpieza. Vamos a ver qué tal nos va en la parte de atrás. Vamos a ver qué tal nos va en la parte de atrás. Vamos a ver qué tal nos va en la parte de atrás. En la parte de atrás, yo nunca soy la mejor persona para medir estos vehículos compactos. La razón, mido un metro ochenta y seis y eso sin duda alguna va a afectar estando en mi posición de manejo la butaca en el asiento delantero. Una persona que vaya manejando de unos setenta me va a permitir ir más cómodo. Pero debo destacar que tengo buenos espacios en la parte inferior para colocar mis pies. Y contamos con tres apoyacabezas, tres cinturones de seguridad de tres puntos. Sí, señores, de tres puntos. El cual incluye anclajes ISOFIC también para mejorar aún el sistema de anclaje para soporte de sillas para niños. Tenemos revisteros en esta área y ya el tradicional muy buen espacio para estar de manera cómoda dentro de este habitáculo. En cuanto a su baulo maletero, debemos decir que es exactamente al de la generación anterior. El cambio está en la apertura de su baúl y tenemos un buen espacio. Algo que ya caracteriza no solamente a Saldero sino también al Logan. Quizás el cambio más radical y más importante en esta nueva generación va a ser su motorización. Contamos con un mismo motor 1.6 litros, pero ahora tenemos 111 caballos de potencia. Contamos con 16 válvulas que sin duda alguna le van a dar un mejor consumo de combustible. Y no solo eso, sino que su caja también es completamente nueva. Ahora no solamente contamos con caja manual, sino que también tenemos una caja CVT de 7 velocidades. Obviamente simuladas, pero que sin duda alguna le dan una mejor prestación y economía a este vehículo. Cabe destacar que toda esta motorización y su caja son heredadas del Nissan, del conglomerado Renault-Nissan-Mitsubishi. Lo que lo hace también mucho más interesante. Tuvimos la oportunidad de probarlo desde Río Negro, Antioquia y nos desplazamos hasta el oriente antioqueño. Específicamente el Peñol Guatapé, donde se encuentra uno de los embalses más importantes de Colombia. Creado por el hombre y que se convierte en una gran reserva hidroeléctrica e hídrica del departamento. Pero hablando ahora del vehículo, sin duda, esta nueva motorización con 26 caballos adicionales, ahora tenemos un motor de 16 válvulas y 111 caballos, se le sienten indiscutiblemente. Y ahora contar con una caja CVT que tenemos 7 cambios simulados, le da un mejor confort de marcha, sobre todo en ciudad. Eso sí, ustedes ya saben lo que yo opino de las cajas CVT. Así que si tu intención es realmente utilizarlo en ciudad, pero salir mucho de ella, yo te recomiendo que optes por una versión caja manual de 5 velocidades. Y vas a notar mucho más esos 111 caballos de potencia. En todo lo demás, mejoraron suspensión y sobre todo, mejoraron el sistema de freno. Ahora es mucho más agradable y suave su frenada. Bien, ya para concluir debemos decir que este nuevo Sandero no solamente es importante su nuevo motor, su nueva caja, sino que también sus grandes sistemas de seguridad. Podemos decir que contamos ahora con 4 bolsas de aire, tenemos control de tracción y control de estabilidad. Y no solo eso, también tenemos una dirección electro asistida, lo que va a permitir mayor desempeño y mayor maniobrabilidad en cuanto lo manejamos. Sin duda alguna, pone la barda mucho más alta para sus competidores. Así que tendremos que ver cómo reacciona ahora los demás dentro de este segmento. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.